Esto ocurre en mi país. Seis de cada diez mujeres en el Ecuador sufren de violencia de género. El 90% de ellas no dejan a su pareja, según el Ministerio del Interior. Ese 10% de mujeres que han tomado la decisión de separarse del agresor es gracias a que alguien en su debido momento las ayudó. Las hizo sentir queridas, seguras y valiosas. Por eso me enfoqué en esa minoría de mujeres valientes, para que poco a poco sean mayoría. Cuando fui reina de Guayaquil hace cinco años, a través del proyecto ABC, logramos ayudar a muchas jóvenes que eran víctimas de violencia intrafamiliar, para que a través del arte encuentren una alternativa para alejarse de lo negativo de sus hogares. Hoy, como Miss World Ecuador, mi compromiso ha estado intacto por ellas. Y quise de la misma manera hacerles saber a las miles de mujeres que sufren esta problemática, que también son queridas y valiosas. Solo tenía que demostrárselos. Inicié una campaña masiva en redes sociales, con personajes famosos y admirados de mi país, quienes compartieron un mensaje y una línea de denuncias para que se sumen esas mujeres con temor y sin voz. Mi campaña, Stop Violence, se viralizó y gracias a ello recibimos más de 7.000 denuncias en nuestro mail. Lo más importante en mi país es decirle a todas las mujeres, tú sí puedes. Con el fin de promover este mensaje, realicé un concierto en un lugar tradicional de la ciudad de Guayaquil, mi ciudad natal. El concierto lo organizamos para 2.000 personas, pero gracias a la acogida de los artistas, recibimos más de 5.000, quienes disfrutaron de una noche sana junto a su familia y pudieron escuchar todas las posibles soluciones para evitar la violencia de género y el temido femicidio. Líneas de denuncias, a dónde acudir y qué hacer si alguien está siendo agredido. El siguiente paso eran las niñas y jóvenes de mi país, quienes están a tiempo de cambiar estas estadísticas alarmantes. Recorrimos colegios y universidades, llegando a 12.000 estudiantes, que el día de hoy saben que solo el 10% de mujeres son liberadas de este problema social. Hoy tienen la misión de nunca permitir ser maltratadas ni maltratar, no solo física, sino también psicológicamente. A través de estas charlas, los jóvenes me hicieron saber que ellos no conocían de qué manera podrían ayudar a una mujer víctima de la violencia. Hoy lo saben. La educación es importante. Muchas de las mujeres que nos escribieron no han terminado sus estudios, lo que les hacía más difícil conseguir un trabajo para ser independientes económicamente. Por ello, continué buscando la solución para aumentar ese porcentaje de mujeres que se liberan. Como el caso de Yael, quien nos reservamos su identidad por seguridad. Ella recibió una beca completa para estudiar enfermería y en siete meses podrá ejercer y trabajar gracias al convenio con el Tecnológico Euroamericano, quienes confiaron en mi labor y se sumaron a parar la violencia, demostrando que si las mujeres denuncian, muchas personas estarán ahí para apoyarlas. Mi siguiente paso ha sido empoderarlas. Gracias a profesionales de la belleza, pude dictar talleres para que aprendan a peinarse y arreglarse solas para que siempre estén bellas. Verlas felices sabiendo que cuentan conmigo, no solo este año, sino siempre, realmente ha cambiado mi vida. No quise que esto solo quede como una campaña. Quiero que tengamos un lugar donde pueda ver su evolución. Donde mis valientes mujeres atraigan más mujeres. Un refugio a cual acudir si no tienen apoyo de su familia. Por eso, junto al grupo de voluntariado Mercy Hands, inicié la construcción de un centro polifuncional, en un sector muy vulnerable de mi país, y con el mayor número de violencia de género, la Isla Trinitaria. Estoy agradecida y feliz. Sé que nuestras estadísticas empezarán a bajar. Que niñas y jóvenes saben que no es normal que tu pareja te maltrate. Las mujeres adultas saben dónde denunciar. Y los hombres a los que llegó Stop Violent saben que el amor se demuestra de una sola manera. Con respeto. Ecuador está comprometido a cambiar esta problemática. Hemos recibido mensajes alentadores de nuestro presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, y de nuestro alcalde de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot. Juntos contra la violencia. ¡Stop Violent! ¡Vamos! Tensos contra la violencia. ¡Vamos! ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina